La desaparición de una joven de 19 años desplegó un fuerte dispositivo de búsqueda y rescate de bomberos unificados y agentes de la Policía Nacional en el municipio de Ciudad Sandino. Se trata de la joven Tatiana Lisset Reyes, de 19 años, quien está desaparecida desde hace ocho días. El revoloteo de aves de rapiñas, más heledor que emanaba del fondo de un pozo, en un predio baldío ubicado en Nueva Vida en el sector del Tamarindo, en Ciudad Sandino, hizo pensar a los familiares que se podía tratar de la joven. Nosotros si miramos a un oso piloto y aquel tufo feo, raro, entonces le llamó la atención. Le llamó ese hoyo y lo que nosotros queremos ver que si es ella o no es ella, porque no ha aparecido. Por la profundidad, la oscuridad y lo complicado del terreno, los bomberos adoptaron mejor la medida de introducir una cámara para grabar y ver si el cuerpo estaba en el fondo del pozo. Pero gracias a Dios no fue así. Tendríamos que visualizar primero. Metimos una cámara, metimos un foco de 1000 watts que llegó hasta el fondo, no se miró nada, la cámara grabó. No había necesidad de meter al rescatista. Gracias a Dios. Porque ya, gracias a Dios, ¿verdad? Miramos de que no había nada con la cámara. ¿Cuántos metros? Más o menos como sus 120 metros por ahí. Hicimos tanto trabajo para hacer una buena labor en esta exploración, pero que al final creo que la familia de Lisset puedan tener una oportunidad, una tranquilidad de encontrarla viva. Los familiares le hicieron el llamado a donde quiera que se encuentre para que se comunique con ellos. Si la Tatiana no está oyendo, por favor, comunícate con tu mamá para que nos digas que está bien. 81-58-72-29. Con cámara de Benito Suazo. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.